Música Con gusto y con alegría voy a cantar el corrido El desparado con platica se lo tiene merecido El hombre me lo reservo, con hoyo es el ojo al motivo Música En mero tierra caliente, este gallito al nativo Mi orgullo se ve reverente, se tinga y se tranquilo Así encontrará a su gente, listo para cualquier ruido Música El tica dice sonriendo, arriba tierra caliente Orgulloso de su pueblo y de todita a su gente Eres humilde y sincero, colócame los billetes No me gusta la violencia, el tica dice a su gente Hay que usar la inteligencia, así es aquí en este ambiente Para llegar a ser grande, no se ocupa a ser valiente Música No es violento ni ofensivo, el tica dice es un amigo Y en esta letra del nido, nunca se pasa entre vivos Y no quiere que su gente, los castiguen a su estilo Música 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 Música